¡Suscríbete al canal! Para nosotros es un proyecto que nos llena de orgullo en el sentido de que el ADN de Mutuo Universal siempre ha incorporado el tema de la innovación y el proyecto Lince es el proyecto más innovador que tiene Mutuo Universal a día de hoy, porque al final de todos los datos que hemos estado recogiendo durante los últimos 10 años, nos están rindiendo, nos están dando esa rentabilidad, nos están dando ese retorno de inversión que hemos realizado. Con lo cual podemos realizar una gestión de las prestaciones excelente ayudando al colectivo sanitario con este proyecto donde pone a su alcance un sistema de ayuda, de apoyo, de alarma, donde de alguna manera puede hacer mucho más eficiente su trabajo diario. Pues la verdad es que yo animo a cualquiera a presentarse a esos premios porque es una dosis de moral para toda la gente que trabaja en el día a día y se ve recompensada ese trabajo y ese esfuerzo en un premio que de alguna manera pone en valor del trabajo del día a día. Sí, totalmente.